Muy buenas chicos, hoy os vengo a traer un nuevo vídeo y es que esta vez os vengo a traer lo que para mí es sin duda el mejor medio centro que vamos a poder crear en este nuevo juego, es decir, en este nuevo EAFC24. En este caso toca la posición del medio centro que como ya sabéis, la mayoría de vosotros, yo compito en esa posición. Estoy actualmente en primera división de VFO, que es la máxima competición que tenemos aquí en España. Por tanto, hoy os voy a enseñar el personaje con el cual yo juego mis partidos de 11 contra 11 en competitivo, lo cual hace que para mí sin duda sea el mejor personaje que podemos crear a día de hoy en el juego, ya que como os digo, es el que estoy utilizando a día de hoy yo en primera división y me va genial. Además chicos, quería comentaros que aparte de este vídeo, tengo grabados otros, pregrabados o por lo menos ya pensados, algunos como por ejemplo, cómo subir rápido de media, consejos para defender con la CPU, con los bots, para que vuestro equipo defienda mejor, o también otros como builds, como por ejemplo el del mejor extremo. Así que si este vídeo recibe rápido los primeros 50 likes, me daré prisa por subir los siguientes y ponerme por comentarios qué vídeos queréis. Si el de cómo defender mejor con la CPU, el del extremo o sin embargo el cómo subir más rápido de media. Así que chicos, sin más dilación, vamos a pasar ya con el personaje, vamos a ver todo lo detallado de este personaje, y es que en este caso vais a ver que le hemos puesto, pasando ya por el perfil, la posición de medio centro. ¿Esto por qué es? Bien, esto es porque este año la posición de medio centro abarca muchísimas estadísticas. Vamos a poder realizar prácticamente todo, desde por supuesto defender, como también dar asistencias y pasar, lo cual es nuestra principal función, como también sumarnos al ataque. Es una carta muy completa y por lo tanto para el competitivo, en el cual tienes que hacer muchísimas cosas, para mí es la mejor carta que podemos hacer, ya que nos sale un box to box similar a lo que hoy en día sería, por ejemplo, Jude Dellingham. En este caso de altura le hemos puesto un 87, sin duda es la mejor altura que podemos crear en este Clubes Pro. Me he pasado horas buscando alturas, combinando con pesos, para ver en cuál se aprovechan mejor esos atributos, qué altura es la que tiene mejores estadísticas realmente, y sin duda para el medio centro es un 87. Vais a ver que si subimos a un 92 vamos a perder bastante ritmo y sobre todo agilidad, aquí veis 82-81, a nada que subamos a un 92 que es el siguiente rango, ya vais a ver que perdemos 81-80. Por tanto es bastante, además de por supuesto la agilidad, la cual es un detalle muy importante a tener en cuenta de este personaje, que vais a ver que aquí también perdemos bastante, pasando de 79 a con el de un 87, tener 81 de agilidad, lo cual es muy, pero que muy importante, sobre todo para poder girar rápido. Por tanto, posición medio centro, altura un 87, peso 54 kilos, pierna la que vosotros queráis, aunque os recomiendo que juguéis con la pierna, depende del lado en el que juguéis. Si sois el medio centro a la izquierda, os pongáis todos los dos, si sois el medio centro a la derecha, como es mi caso, en este caso diestros. Pasando con los puntos de habilidad, vamos a ver que en este caso le hemos puesto sobre todo aceleración, llegando al arqueotipo de guepardo, ya que todavía no tenemos todos los puntos de habilidad, como os digo, estoy todavía en nivel 62, por tanto me faltan muchísimos puntos por conseguir. Así que, en este caso, intentando aprovechar los puntos el máximo posible, le ponemos sobre todo al principio toda la aceleración posible al muñeco para llegar al arqueotipo y con esto, de momento, siendo de nivel 64, es suficiente. Por supuesto, más adelante, o por ejemplo vosotros, si es que tenéis más puntos, tenéis que completar todo el árbol de velocidad y, por supuesto, también este de aquí de aceleración, ya que es importantísimo y siendo altos, como son todos los jugadores de New Gen, vamos a necesitar rellenar bastantes puntos en ritmo porque nos va a costar bastante tener buena aceleración y buena velocidad con bastante físico, como es el que tenemos midiendo un 87. Pasamos al apartado de tiros y aquí, chicos, de momento no le he puesto nada. Mi idea es meterle, tal vez, algo de potencia de tiro con 4 de pierna mala o, incluso, algo de tiro lejano, ya que, para mí, este es, sin duda, el apartado que más va a usar un medio centro. Al unirse al ataque, un medio centro, donde más va a requerir, es en el tiro lejano, ya que nosotros nunca llegamos hasta dentro del área, siempre nos quedamos en el balcón del área, por tanto, todos los disparos que hagamos van a ser desde larga distancia. Otra opción que podéis hacer, si es que os veis muy bien, es rematar de cabeza, por tanto, los puntos irían a precisión de cabeza. Eso es, según vuestro estilo de juego, aunque con 70 de precisión de cabeza, creo que no habría tanta diferencia entre 70 y 79, y creo que sería más notable la diferencia entre 81 de tiro lejano y ya pasar a tener prácticamente 90, en el cual ya los tiros salen muchísimo mejor. Por tanto, mi recomendación aquí sería, o potencia de tiro, o, en su efecto, tiro lejano, para así poder aprovechar esos tiros cada vez que nos incorporemos al ataque. Vamos a pasar al punto fuerte del medio centro, el cual es la función principal, por supuesto, de repartir juego, y aquí vemos que tiene unos números más que aceptables para poder repartir juego. En este caso tenemos pase corto, 94, pase largo, 92, y unido a esta visión, 92, son los tres atributos principales que hay que tener por encima de 90, los cuales nos van a hacer ser un gran medio centro. Vamos a repartir infinidad de asistencias, además de, por supuesto, también crear la mayoría del juego de nuestro equipo. Casi todos los balones tienen que pasar por nuestros pies, por tanto, tenemos que tener, aparte de un buen control de balón, un buen pase para así asegurar que nosotros no perdemos el balón, pero que nuestro compañero tampoco, porque le hemos mandado un buen pase. Así que, chicos, de momento metemos estos puntos, y creo que no sería necesario seguir subiendo el pase, ya que las estadísticas son bastante buenas. Los puntos que tengamos más adelante los aprovecharemos en otros apartados, como, por ejemplo, esa agilidad. Mi idea sería seguir subiéndole la agilidad, aunque con 81 veis que midiendo un 87, 81 agilidad no está del todo mal, aunque, por supuesto, me iría a por el arqueotipo de malabarista, y, por tanto, por ende, tendríamos ya las cuatro skills, cosa que me parece un recurso más que aceptable para un medio centro. Sí que es verdad que no lo veo súper necesario, y si no soléis hacer skills, tal vez no os haga falta, pero la agilidad sí que la recomiendo bastante, y, por supuesto, nos iríamos al arqueotipo del INCE, el cual es imprescindible, sobre todo, por el tema equilibrio y por el tema control de balón. Como os he dicho, control de balón es súper importante para un medio centro, para no perder balones. Por tanto, esto sí o sí es necesario e imprescindible cuando tengamos más puntos más adelante, ponerse en el medio centro. Además, chicos, veis que hemos puesto lo básico en defensa llegando hasta el arqueotipo de centinela. Sí que es verdad que más adelante convendría poner también intercepciones al máximo, entrada normal al máximo, y, ¿por qué no?, estas dos de capacidad defensiva, para así poder llegar a más de 90 de capacidad defensiva, y que ya seamos un muro defensivamente hablando, sin ser pivote realmente, teniendo, como os digo, una gran incorporación al ataque, que es la gran ventaja de este personaje, y, por último, le he metido algo de resistencia junto a anticipación, lo cual lo veo muy clave para poder anticiparnos a nuestros rivales. Quizás en el apartado físico le metería más anticipación, pero todavía no sé si en la rama de resistencia o en la rama de fuerza. Esto sería lo último de todo. Pasando ya con los playstacks, chicos, en este caso le he metido el playstyle de pases largos, que sin duda se nota una barbaridad, me parece uno de los mejores playstyle plus, pero que en cuanto lleguemos a nivel 68 lo cambiaría por el de pase incisivo. Me parece que es el playstyle que más se nota, es como el de pases al hueco del año pasado, es un playstyle que está rotísimo, y que sin duda, si jugáis en el mediocampo, lo tenéis que tener. Luego, esta combinación de pase con empeine y de tiki-taka me parece brutal, porque hacen que los pases salgan muy fuertes, pero que el compañero los pueda controlar muy fácil. Es muy difícil que te intercepten un pase si tenéis esta combinación de playstyle. A mí me parece una barbaridad, me van muy muy bien los dos, y de verdad que los recomiendo. Tenemos el de pase incisivo, que lo cambiaríamos más adelante, por el de pases largos, solo que ahora tenemos en playstyle plus el de pases largos, por tanto no lo podemos poner. Y luego, chicos, en el apartado de defensa, como veis, tenemos anticipación e interceptor, para que nos ayude un poco en esa tarea defensiva, en esas labores defensivas, tanto a robar cuerpo a cuerpo, como a interceptar líneas de pase rival. Por último, en control de balón, como os digo, tenemos el de primer toque, para que todos los balones los podamos controlar bien, no tengamos pérdidas en medio campo, que ya sabéis que cada vez que hay una pérdida en medio campo suele ser el gol del rival, y por tanto, seamos muy seguros en nuestro equipo. Por último, chicos, os voy a enseñar el estilo de carrera que le he puesto a este personaje, que no es el que vais a ver, no es el de Haaland, ya que tengo puesto el estilo de carrera del anterior vídeo, pero yo le pondría un estilo de carrera, por ejemplo, tipo el de, lo tengo por aquí, el de hacia adelante, o, por ejemplo, el de, el capitán, no, perdón, con estilo, también me gusta mucho, ¿vale? Este medio centro con estilo, la verdad es que corre bastante bien, tiene buenas animaciones a la hora de meter cuerpo al ser alto, y creo que es uno de los estilos de carrera que mejor le viene a este personaje. Si no os gusta este estilo de carrera, probad con el de hacia adelante, aunque en este caso, no me gusta tanto, prefiero con estilo, o, sin duda, el de Coloso, aunque también os digo que este lo veo más para centrales, yo me quedaría con el de, con estilo, que creo que es el mejor para medio centros. Esto ha sido todo por hoy, chicos, espero que os haya gustado, ponerme en los comentarios qué vídeo queréis para el siguiente y darle un pequeño like y nos vemos en otra. Adiós.